Tengo una pregunta de un pasado reciente. ¿Por qué nuestras cabezas no pueden apuntar al norte cuando estamos acostados? Es como los monos, ahí están, ahí están. Entonces aceptas el proceso evolutivo tal como es. Entonces, ¿por qué no debes poner tu cabeza hacia el norte? Supongamos a, tú sabes que hay un polo norte y un polo sur. Esto significa que estos son los centros magnéticos. Y también sabes, toda la masa de tierra, continentes enteros han sido arrastrados lentamente hacia el norte, han estado viajando. ¿Tú lo sabes? Pero al menos sabes geológicamente que todas las masas de tierra han estado viajando. ¿Por qué el Himalaya es el, lo que sea que estemos viendo, las cordilleras del Himalaya, que Manasarobar, ¿encontrarás conchas de mar en Manasarobar? Porque en algún momento estaba al mar, estaba a nivel del mar. Hoy está a 15,600 pies. Entonces lo que transportó este lecho del lago que estaba al nivel del mar a este lugar es, todo el subcontinente indio se está estrellando en la placa de Asia Central. Y esta es la razón por la cual las montañas del Himalaya continúan creciendo. Solo se está apilando. Es solo un choque. ¿Has visto carros apilarse? Justo así. India se está estrellando. Cada año. India está perdiendo alrededor de 1.23 centímetros, más o menos. No estoy seguro de ese número. Algo dentro de ese rango. Cada año. India está perdiendo unos 1.23 centímetros o algo así porque se está estrellando en los Himalayas. Y se está apilando. ¿Por qué? El polo magnético del polo norte está jalando lentamente todas las masas de tierra hacia arriba. Entonces una atracción magnética tan grande donde los continentes se mueven hacia arriba. Ese tipo de atracción magnética se aplica constantemente en todo el mundo. Supongamos que tienes un poco de anemia. Si fuiste a ver a tu doctor, ¿qué te receta? Hierro. ¡Hierro! Entonces parece ser que es un ingrediente importante de tu sangre. ¿Sí? Entonces si el hierro está flotando en tu sangre y si pongo un imán muy poderoso en la parte superior de tu cabeza, es posible que lentamente la sangre comience a moverse en esa dirección, ¿no es así? Digamos que si es un imán muy, muy poderoso, puede que comience a moverla lentamente hacia arriba porque hay elementos de hierro en la sangre. Tu cuerpo está diseñado así que tu corazón, que es la estación de bombeo del sistema circulatorio, está a tres cuartos de la altura, no a la mitad porque es difícil bombear contra la gravedad. Es más fácil bombear en dirección de la gravedad por lo que se sitúa aquí. En general, todas las tuberías que fluyen hacia abajo son más grandes. Las que están subiendo son mucho más finas. Al subir aquí, son casi como cabellos. Tan diminuto que el sistema circulatorio en tu cerebro es tal que si una gota adicional ingresa allí, ocurrirán hemorragias. La gente tiene derrames. Entonces, ahora estás así y ahora te fuiste así. Ya hay un poco de desequilibrio en el sistema porque el corazón está bombeando, calculando la resistencia gravitacional. Ahora, de repente, no hay resistencia gravitacional, te volviste así y ahora pones tu cabeza hacia el norte. Lentamente es atraída hacia tu cerebro. Entonces, una cosa que podría suceder es que podrías tener sueño perturbado. Si pones la cabeza hacia el norte y duermes, podrías tener el sueño perturbado. ¿Todo tipo de sueños sucediendo? Si estás en la vejez, es posible que puedas tener un derrame cerebral o podrás morir mientras duermes. Es muy posible. No es que si duermes un día caerás muerto. Todos los días, todos los días, todos los días. Si tu cama está orientada de esa manera, que cada día que duermes pones la cabeza hacia el norte, estás pidiendo problemas. ¿Algún tipo de problema? No sabemos qué tipo de problema tendrás. Eso depende de la fuerza de tu sistema. Si es débil, muy débil, puedes caer muerto. O puedes sufrir un derrame cerebral. O puede que te perturbe el sueño. Quizás solo tengas pesadillas. O durante el día actúes raro. Tantas cosas sucederán porque hay circulación excesiva en el cerebro cuando no debería estar pasando. Simplemente porque pones tu cabeza hacia el norte. En caso de que vayas a Sudamérica, entonces no debes poner tu cabeza hacia el sur. Si fueras a Australia, no deberías poner tu cabeza hacia el sur. Puedes ponerla al norte, estando allá arriba. En el hemisferio norte, no pones tu cabeza hacia el norte. ¿Qué pasa si vives en el Ecuador? ¿Qué pasa si vives en el Ecuador? Puedes girar como una aguja. Preferiblemente, ¿hacia qué dirección debería apuntar nuestra cabeza? Oriente es lo mejor. Noreste está bien. Oeste está bien. Sur, si es necesario. Norte, no. Norte, no. Norte. Norte. Norte, no. Norte, un cuarto. Norte, no. Norte, al norte. Gracias.